La verdad que estoy contenta de estar con ustedes porque si hay algo que es muy importante son ustedes los medios de comunicación. A través de ustedes es como llegamos a toda la gente. Nuestra comisión ha sido una comisión en la que ha tratado de ser muy activa y donde hemos tratado de ser muy activa. Ustedes saben que este mes es el mes de la prevención del cáncer de mama. Y para mí es especialmente importante porque creo que la salud va vinculada al deporte. Por supuesto también es importante porque tengo una tía que falleció de este tipo de enfermedad. Era una tía que realmente era cómoda y me gustaría también dedicar este tipo de eventos a todas esas personas para que se cuide, para que cuidemos nuestra salud. Para que realmente todas las personas que han fallecido de este tipo de enfermedades sea un referente para nosotros, de cuidarnos, de inculcar este tipo de actividades. Para que también el deporte siga siendo un referente y podamos evitar este tipo de enfermedades. Por supuesto en este sábado, en esta jornada deportiva tendremos 5 disciplinas donde toda la gente va a poder observar. 5 disciplinas como ya lo decía Israel. Vamos a tener boxeo, lucha, judo, vamos a tener box, taekwondo y karate. También abriremos con activación física que estará alrededor de una hora la activación física y cada disciplina estará 15 minutos exponiendo toda esta parte de talento. Como ustedes saben, muchas de las personas que estarán con nosotros este sábado nos han traído medallas para Puebla. Y este es un preámbulo para la próxima Olimpíada Nacional en el 2015. Gracias por ver el video.